¿Cómo están, Graz? Soy Leslie y te presento las 11 noticias que van de inicio. Estos son los titulares de este viernes. En el último partido de la ida de los cuartos de final de la Libertadores, River Plate venció 2-0 a Cerro Porteño en el Monumental. De mantenerse los resultados de la ida, Boca y River se enfrentarán en semifinales. Es oficial. Irving Lozano es nuevo jugador del Napoli. El equipo italiano ya anunció el fichaje del mexicano que llega a cambio de 42 millones de euros. Hasta el 2 de septiembre puede pasar de todo. Hay jugadores que pueden salir y otros que pueden llegar. Tengo ganas de que llegue ese día porque así se acabarán ya todos estos temas de mercado. Declaró Zidane al ser cuestionado por la posible llegada de Neymar. Sobre una probable salida de Keylor Navas, Zidane declaró No veo esta plantilla sin él. Es un jugador importante. Siempre lo ha sido y lo va a ser. No contemplo esta posibilidad. Él no me ha dicho que se quiera ir. Cristiano Ronaldo confesó que en 2003 pudo fichar por el Valencia, Barcelona, Real Madrid e Inter de Milán. Finalmente terminó yendo al Manchester United. Con derrota de 6-1 ante el bisel de Villa e Iniesta, Fernando Torres puso punto final a su carrera como futbolista. Dimitar Berbatov aseguró que el futuro de Christian Eriksen podría no estar cerrado. Con Eriksen está pasando algo entre bambalinas que no vemos o no sabemos. Y hablo por experiencia. Si hay un grande como el Real Madrid que todavía va detrás de él, por supuesto que su cabeza es un caos. Unai Emery ha pedido a El Neni y Mustafi que busquen nuevo equipo, pues no cuenta con ellos para el resto de la temporada. Reportes aseguran que Radamel Falcao rompió negociaciones con el Galatasaray y su futuro ahora podría estar en el Valencia. Renato Sánchez ya está en Lille para cerrar su fichaje con este club, que pagará 20 millones de euros por el portugués. Hay conversaciones con algunos equipos. Veremos qué ocurre en septiembre. Declaró Solskjaer sobre el futuro de Alexis Sánchez. Esto en titulares. Si te gusta estar bien informado, suscríbete a Cracks. Yo soy Lesslie y nos vemos en el próximo video.